...en el estómago, según me estaban diciendo. Me duele un poco el estómago. ¿Te duele un poco? ¿Amaneciste suelto? No, no, no. ¿O amarrado? Fíjate que no desayuné, me tomé un café... Muy mal. ...y a lo mejor me cayó mal el café. Muy mal, mira, déjanos eso a nosotros los viciosos. O tuve algún disgusto así de esos de... Lo que pasa es que tú en este tipo de eventos estás generando muchos ácidos. Que una preocupación, que un enojo... Tú crees. Que la prisa... Tú crees. Desde luego, eres como un dragón echando fuego todo el día. ¿Tú crees? Claro, yo te he visto. Entonces, si no te metes un pipirín, me estoy refiriendo a algo de comer. Vamos a decir, como dicen los italianos, la colazione. No, sí como, como bien. No, no comes bien, porque ¿qué tomaste en la mañana? En la mañana nada. Nada. Entonces, todos estos, este, ¿cómo se llaman? Estos ácidos que tienes en tu estómago. Ácidos gástricos. Ácidos gástricos. ¿Has visto cómo, es como una bilis? Es algo así. No, pero hoy no tengo bilis. No, no, claro. Pero cuando tú mandas un alimento, ¿qué es lo que deshace el alimento? El ácido. El ácido, sí. Pero si no le mandas nada, empieza a hacerse un caldero que es justamente lo que tiene. Sientes como el hueco del dolor. La culpa la tiene Jaramillo. ¡Jaramillo! Hay que quemarlo en leña verde inmediatamente. Hay que empalarlo... No, 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 está bien, todo está bien. Ah, ¿no? No. Oye, ¿cómo viste? Sí le va a doler un poco más que... ¿Cómo viste la caminata? Ah, la vi, Sereno. El blanco, fantástico, marchista, ¿no? El blanco, fíjate nada más, tú estabas diciendo algo. ¿Cómo se llama tu sección donde haces el análisis? A título personal. A título personal. Decías, los... No me dan des... No, no, ¿no ves que me eché champú hoy? ¿Huélele? ¡Ah! Ahí está, champú del perro agradecido. Se me quitó hasta el dolor de estómago. Es del perro agradecido. Con jardines de California que es mejor. Ya no te preocupas. ¿Te acuerdas de aquel anuncio? El... No, el jabón chiquito, ¿te acuerdas? El jabón chiquito, sí. ¿Dónde llegaste a verlo? El jabón chiquito. No me acuerdo. No me acuerdo. No, nunca lo vi. Sí lo viste. No, nunca lo vi. ¿Tú ve...? No, ¿lo vio o no? Claro que sí. ¿Tú lo veías cuando se te caía? Ah, ¿estuviste conmigo ese día? ¿Te acuerdas cómo grité? Sí. Ya. Broso. Bueno, un saludo a todo... A toda la calzada de Tlalpan que nos está viendo con mucho cariño. Hola, no, saludos a los niños. Saludos a los niños. Niños, niños, mequetrefes, este, babiecos, muchachos, muchachos, este, San Juan Letraneros, pulpos chupeteadores, hijos de su que barbaridad, estamos aquí muy contentos porque, bueno, ya faltan pocos días para regresar a México. Sí, ya faltan pocos días. No es que estemos de jamaicones. No. Pero siempre es bueno regresar a la tierra. Pero hay algunos jamaicones. No me digas. ¿Quién? Dime quién. Mira, te voy a decir... Dime quién, para serlo hombre. Aquí hay varios, ¿eh? Dadme un jamaicón y os regresaré un hombre. Aquí hay varios y en el área de edición hay varios. ¿En la edición? ¿Cómo quién? Tú dime. Un ejemplo. Un ejemplo. A ver, Jaramillo, tú. Ya aquí. Ya aquí, mi niña. Yo creo que le falta un poco de calor. Un poco de ternura. De ternura. Déjamela a mí. Bueno. Vas a ver cómo mañana va a llegar hasta con sus cachetotes y con los ojos así dando vueltas como si fuera... Déjamela a mí. A Yaqui. Entonces, ¿qué, brocito? Ya aquí, ya aquí. Ibas a hablar del polaco, hombre. Ya aquí, yo la calmo, ¿eh? Del polaco. ¿No te gusta hablar de la polaca? Ah, sí, me encanta lo de la polaca. ¿Qué te parece Leonardo Rodríguez Alcaini? No, 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 no. ¿O de qué estás hablando tú? Ese encaminata sería un desastre. En caminata. Ese ya caminó. Yo creo que en remol haría bien. ¿Sabrá remar? Bueno, quién sabe. ¿Y qué nos importa? Pero lo que decías tú en cómo se llama título personal, que los polacos tienen toda una historia en la caminata. Una historia, sí. Como los búlgaros en las pesas, como... Los rumanos en la gimnasia. Los rumanos en la gimnasia. Hoy conocí en la calle. ¿A quién? A un australiano que fue figura del boxeón y que le tocó pelear en 60 y en 64. Iba con su señor esposa, él ya mayor. ¿Cómo se llama? Otra vez le tocó pelear con Foreman y todos ellos. Imagínate. Y se acercó y me dice, oiga, ¿usted de dónde es payaso? Le digo, soy mexicano y usted payaso, ¿de dónde es? Ah, ¿era payaso también? No, pero dije, por si es payaso, para que nos vayamos respetando. ¿Y te has encontrado muchos payasos en la calle? Fíjate que sí. Sí. Fíjate que... No sé si tú sepas. Pero así como tú. Así, así como yo. Vestidos de andrajosos. No, no, no. Esta es una versión muy mexicana. La miseria nada más se nos da bien por allá. Aquí están muy bien vestiditos porque quiero que sepas, conoces. Te pregunté el otro día el Circular Quay. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. El Circular... Sí. ¿Y por qué me pegas? Oye, acércate. ¿Al Circular qué? Circular Quay. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí... Cerca del centro. Sí. Ahí te voy a disparar. Venga, hombre. Unas cervezas. Que muy buenas. Entonces, vas por ahí y hacen happenings. ¿Tú sabes lo que es happening? Happening, sí. Que vas ahí por la calle y de pronto empiezan a salir, por ejemplo, unas extraterrestres en patines. Y empiezan a cotorrear contigo y te detienen. Aquí, a ver, terrestre, quítate los pantalones y tú te los bajas y todo y haces el cotorreo. Luego vas por los edificios y hay unos tipos que caminan sobre las paredes. Sí, sí, sí. Y también hay payasos. Muy malos, por cierto. El payaso no se da en Australia. Saben de canguros y koalas y todo, pero de payasos no. Ahí es donde he visto los payasos de Francia, de Inglaterra, de Suiza, de Austria. Y desde luego, el otro día nos tomamos una foto juntos. Ah, me la enseñas, ¿no? ¿Aquí? ¿Ahorita? No, la foto, la foto. Ah, sí, sí, sí. La foto, broso. Te voy a... ¡Broso! Ya ves, por eso te duele el estómago. Sí. Por eso te duele el estómago. Necesitas salir del hotel con algo caliente y en la panza. Bueno, muy bien. Háblale a Valdez, yo creo que él sabrá qué hacer. No, Valdez. Pero tú necesitas comer mejor. ¿Saben a qué hora come este señor? Hagan de cuenta que llega aquí como a las 10 de la mañana, está comiendo como a las 6 y media, 7 de la noche. Antes no ha comido nada. ¿Cómo no va a estar? ¡Un doctor en la sala! ¡Que venga un doctor en la sala! Por eso luego se te hacen... ¿Cómo se llaman los hoyos en el estómago? ¿Y en el intestino? Las úlceras. ¿Las úlceras? ¿Quieres estar...? Tú ya no eres un joven, mi hermano. No, mi... ¿Tanco? ¿Tanco? ¿Quiero decir que eres viejo. Broso, estoy bien, estoy muy bien. Pero yo no quiero verte a tu edad arrastrándote por el piso ahí con todo... Me he mantenido perfecto, broso. Broso, agüita. Agüita. ¿Por qué me tratas como caballo? Broso, alfalfa. Broso, azúcar. Broso, una zanahoria. Me trata como un animal. Es que te estimo, te estimo, Brosito. Yo también te estimo bastante. Y fíjate... Lástima que nos estamos quedando sin chamba en radio, pero te estimo, Brosito. No importa, mi hermano. No importa, ya supe yo. Y qué bueno que tomas ese punto. Me han hablado de revistas, periódicos, todos esos medios informativos. Y todos me piden una opinión de lo que tú andas diciendo. Ah, yo no he dicho nada. Y yo le digo a la gente, oiga, discúlpame, ¿por qué me pregunta a mí de lo que dice José Ramón? Porque queremos una impresión de lo que dice José Ramón. ¿Y por qué no le piden la impresión a José Ramón con respecto a esta fusión que se ha anunciado en México del grupo Asir y de Radiópolis? Yo le puedo decir lo que pienso yo de eso, pero yo no le puedo decir lo que piensa José Ramón de eso. Entonces yo creo que sería muy buen momento para que citáramos en este instante una conferencia de prensa. ¿Aquí en Sidney? Aquí en Sidney. Están todos los medios pendientes de... Dentro de media hora. En media hora y si no, chiflan a su casa para que... ¿A su re que qué? A su re... Hijo, a su re... A su re pepin manzana vamos a ponerle. Pero yo creo que sería bueno que aclararas... Ahora sí te agarra en falso, ¿eh? No, si me agarras en falso ya estaríamos bailando de cachete. Pero sería muy sano, José Ramón, que le dijeras a los medios en general. Porque no se vale que yo dé una opinión de algo que tú ya dijiste. Sí, ahí la tiene que dar el jefe González. ¿El jefe, el vocero? El vocero, el solo vocero oficial. ¿Es usted el vocero del señor? No, no, pero es el... Él es el... ¿El qué? ¿El sacale point? El jefe ahí de... Ah, claro. El señor es el mero, mero de superdeportiva del grupo así. ¿No es cierto? Sí. Sí, hasta ahora sí ha sido. ¿Hasta ahora? ¿Hasta hoy? Sí, 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 lo sabemos. A mí me da mucho gusto verlos así con trabajo porque se ven muy... Ya quién sabe el día de mañana, ¿no? Pero yo creo que sí deberías hacer una conferencia de prensa. Ese tema está muy candente en México. Hoy nada más me han hablado dos periódicos. Ayer me habló una revista y una estación de radio. Para preguntar... Oiga, ¿y usted se va a ir con José Ramón ahora que se vaya del grupo así? Oiga, ¿y usted va a renunciar? Oiga, ¿y no sabe si González y... Y González y... Y André Marín y Pepe Espinosa? O sea, todo el grupo, pues. ¿Y por qué me preguntan a mí? Porque te ven como líder. Van a decir, el payasito es el jefazo. No, más bien dicen, lo encontramos borracho y ahorita nos sueltan la bomba. Eso. Más bien. Vámonos a pausa. Vámonos a pausa. Pues, claro, oye, vámonos a pausa. ¿Qué pasó, Horacio Cascarín? ¿Cómo estás? No, hombre, pero estoy un poco acalorado aquí. Sí, sí. Debemos pedir una disculpa. Se descompuso algo. Nos estábamos echando una cascarita allá afuera, y el encargado estaba jugando acá. ¿El encargado es el bigotón, sí? Sí, le decíamos, habilítame, güey. Le digo, habilita. Y se va de hocico contra la coladera, y que ya le quedó bien floreado el hocico, y apagó un suix ahí, pero no está más acalorado aquí. Después del frío que hacía, habrá ese calor. Parece sobaco de campeón de caminata, no mancha, acá adentro. Sí se siente. Qué barro, no sé Cascarín, te parece sabroso ya. ¿Pero qué tiene? Pues es una frase del pueblo, señor. ¿Cuál? Imagina usted el sobaco de un campeón de caminata, pues, está fuerte, no es ninguna grosería, es una cosa completamente descriptiva. Y quiero decirle que le agradezco, usted es como juez de caminata, ¿eh? ¿Sabe por qué? No tengo la tarjeta roja, pero... No, pues, me dio chamarra, ya, hasta me habló el presidente a felicitarme, me habló el presidente a felicitarme, porque tenía chamarra y todo, y luego ya me la quitaron, saliendo por aquí, por el pasillo, que el cual dice, venga pa' acá la chamarra. ¿Le quitaron la chamarra que yo le di? Así es, me la quito, mire, tengo, mire. No, no, eso sí. Yo ahora ya huele aquí al charquito del, al charquito que tiene acá atrás, man. ¿Cómo? Del criadero de ajolotes que ya se hizo aquí, ya, no puede ser, no. Señor Bremont, ¿cómo le quitó usted la chamarra? Me quitaron la chamarra, señor, tuve que regresar a esta chamarra, ni se llamaba TV, así que era de inmevisión. Ah, que se la había robado la chamarra. No, ¿cómo me la voy a cargar? No, Cascarine sí, es incapaz. Ven nomás, ven los ajolotes, ahí están, todos esos puntitos negros que se ven son huevitos de ajolote, ahí están, ah. Porque se aprovecha cuando no está viendo la cámara, luego dice que nomás nosotros hacemos cosas, no saben ahorita cómo me aplicó la del señor Spock, que es ese que... Oye, señor, pues este... Qué barbaridad, hombre. Ya se distrajo, Cascarine. Claro, pues me saca usted de onda bien gacho, y luego si me río más de la cuente se me florea también el océano. Pues bueno, que ahorita ya va a regresar el aire acondicionado y este... Pues yo quisiera... Mientras déjeme soplarle. ¿Mande? ¿Le parece bien? Oye, no sabes qué bien lo haces, ¿eh? Sí. Ya te lo habían dicho, ¿verdad? Déjame decirte que... Soplo bien, ¿eh? Soplo bien. Algo. Bueno, le abanico bien. Le abanicas bien, ¿ves? Y él dice que qué va... No lo estés provocando, no lo estés provocando porque luego viene el latigazo de regreso y sales perdido. Ay, qué cosas dicen. Qué bárbaro. Perdón, Cascarine. No, no te apures, Germán. Déjame decirle... Solo faltan tres días para el hooligan, afortunadamente. No, no, no. No sabes, no. No, no, no. Ya lo vieron circulando por allá, la policía anda atrás del... No digas. Es aquel bigotón, ¿no? No, no, no. Tú estás empeñado con... Algo traes con el bigotón. Es que está vigilando la entrada. Sí. ¿Y qué? ¿Presentaré lo que traigo? Pues sí, ya, abrazada, no se viva. No, no, Cascarine. No, pues nomás una platiquita así, hombre. Bueno, pues venga, haz lo que quieras, Cascarine. ¿No te da pena enseñar tus tenis tan viejos? No, pues a ver, mochate. ¿Quieres unos nuevos? Mochate, ma, pues este... Caray, me lo vengo. Mira esto. Ni acreditaste. No, 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 déjala, 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 déjala. No, me vale, le vamos... No, Cascarine. Nomás porque no traigo... Cascarine. Y la voy a poner a la... Otra vez, otra vez, Cascarine. Le voy a poner mi cara, los bigotitos aquí de Cascarine, su greñita de Cascarine. ¡Ah! Pues ahora sí te lo agradezco, ¿eh? Me refrescaste. Bien, sobroso. Mira cómo quedaste. A ver, ¿dónde le enseño esta? Acá, compadre. Contigo, mira. Acá, acá, mira. La otra sí te costó. Ya la dejaron bien raspada aquí para quitarle el otro. Cascarine. Además, usaste un... ¿Qué? ¡Híjole! ¿Un qué? No se borra. No, mi plumita es de buena tinta. Qué barrio. Le voy a presentar ni más ni menos que unas características que traemos ahí del deporte colmillo. ¿Cómo ve usted? ¿Eh? ¿Cuál? ¿Ah, sí? Me distrajo. A ti el calor sí te ponte a taranta, gacho. Bueno, venga, venga. Lo mío para lo que... Pero va a que los pides por educación para el público. Pues sí, es educación. Pero estamos agudos, hombre. No seas maleducado, Cascarine. Ah, ya hay mucha gente que en su casa tiene las patotas trepadas allí. No, 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 pero está en su casa viendo la televisión. Y esto no es como en nuestra casa. Tú nos lo has dicho muchas veces, José Ramón. Siéntanse como en su casa. En mi casa no está tanto calor. Pero no tienes agua en tu casa, ¿o sí? Puede ser el calor acumulado por un mes acá de soledad. Entonces, estos jóvenes, como ya transpiran la... Venga. Vamos a ver las lecciones de deporte colmillo que traigo. Vamos a ver. Adelante, adelante, por favor, señor Valdés. Gracias. Efectivamente, queridos amigos de los protagonistas, pues este, viendo de lejos las actividades deportivas, porque pues no he tenido mucha oportunidad de entrar, quiero presentarles algunas otras lecciones del deporte colmillo. Entonces, si les parece, pues vamos a ver, saber si encuentro yo cómo entrar a la Villa Olímpica o algo. A ver, vamos a verlo, por favor. Efectivamente, estas son las lecciones del deporte colmillo con su servilleta Horacio Cascarín. Les presento nuevamente a los masacotes de Chicontepec. Ahí tenemos al Fofollo, al Alombrís, al Bolobán y al multicitado Margarito, mejor conocido como el Aguinaldo. Vean ustedes, ahí está. Efectivamente, aquí los tenemos en el Chicontepec Sporting Club, ¿verdad? En el momento de que escuchan la medolía, no, la melodía que los inspira, que es ni más ni menos que la cucaracha, que es lo que más recuerdan de su casa, porque es lo que más abunda en la casa de estos jóvenes, ¿verdad? Pero bien, aquí tenemos, señor, la garrocha de Cricri, así le hemos llamado. Vean ustedes, este es competidor mexicano, señor Prat, vean ustedes. ¡Ay, por cosita de nada y lo logra, señor! ¿No? Vean ustedes. Competidores muy buenos, muy buenos hay, entonces, por eso hemos creado ni más ni menos que usted. Mire, en el momento que se descuide el competidor del otro equipo, hay que entrar, hay que sustraer la garrocha, ¿vean ustedes? Y sustituirla por esta que se llama la garrocha Cricri, ¿por qué? Porque se hacía grandota y se hacía chiquita, ¿vean ustedes? Y entonces, ahora sí, mi rey, te toca, vas, ¿eh? Yo soy juez de caminata, órale, ya vas, venga. Entonces, vea usted, vamos en carrera, ¿no? Y qué, 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 tómalo, barbón, pues, ¿cómo va? Se hizo chiquita la garrocha, señor, ¿no? No, sí. Pues, como baja el promedio de los competidores, vea usted nomás el guamazo, están muy bien hechas las colchonetas. Pero, están muy bien hechas las colchonetas, ¿eh? Son australianas, son muy buenas, ¿eh? ¡Qué barbón! Entonces, ya no hay ningún problema, ¿no? Como ni todos los competidores pierden, se baja, hay que bajar ahí el récord, pero hay la posibilidad de una medalla, señor. Que no sea la de bronce, vea usted. ¿Qué, qué, qué, qué? Sí, la logró brincar, ahí está. ¿No lo creen? Aquí tenemos la repetición, vean ustedes, ¿no? Qué bárbaro, qué brinco, ¿eh? Aguantó duro el guamazo que le dio la garrocha a la barrita, pero eso no es lo único. Tiro a la cebra con motivación para el boxeo. Es la combinación de deportes. Aquí tenemos un competidor, ¿vea usted? ¿Eh? Ahí tirándolo, aquí así se hace la competencia de tiro, ¿verdad, señor? Así es, así es. Con pistola, se llama el de aire. Sí, sí. Y vea usted, pues aquí el competidor, aquí oriental, sale contento y despide de nosotros. Y este, tampoco es el gatón, mi querido Bolobán. Le damos la pistola. Fue muy peligroso, porque viste, ya le tumbó ahí. Hasta un juez se echó, vea usted. Nos viene reclamando. Pero al sacarle a la suegra, se pone como loco y le atina durísimo, ¿vea usted? Pues la odia. Hasta se le dijo ir a los guamazos. Fue difícil controlarlo. Pero hemos encontrado que es una motivación para el boxeo, vea. Empezó en tiro y acabó en boxeo. Pero se pone como loco, ¿vea usted? No lo pudimos controlar, acabó hasta con nosotros, vea nomás ahí. Y hasta el pobre Margarito le estaba dando un autotómala. Esto se llama si lo tocas, te alocas. ¿Por qué razón? Fíjese usted, aquí tenemos la carrera con relevos, vea usted. Ahí va. Hay que pasar el relevo, soltarlo y continúa el compañero de equipo. ¿Está usted de acuerdo, señor? Así es, así es. ¿Estás de acuerdo, Francisco Javier González? Muy bien. Por eso hemos creado esta estafeta especial que se llama si la tocas, te alocas. Y además, ¿qué? Mira, está toda mengambreica, que se llama, vea usted. Ahí está. O sea, ¿se te pega? Bueno, al competidor. Ahí está. Bueno, a la mano, a la mano. Este, salen corriendo, se queda pegada y cuando llega al competidor se queda agarrado. Es el momento de perder tiempo y vámonos hasta la meta, mazacotes. Esos son mis mazacotes, señor. Es la forma de pasar de medalla de bronce a medalla de oro, señor. Esa es la posibilidad que tenemos. La descarga energizadora. Efectivamente. Nuestro país, señor, no destaca mucho en la gimnasia, ¿no? Bueno, bueno. Tenemos representantes, pero no tanto. Vea usted, para lograr esto, pues no manches, hay que haber nacido en Moscú, vaya usted a saber cuál es la cosa, andar tragando caviar toda la vida, no sé cuál se lo es, y bañarse con vodka. Por eso hemos creado aquí, sin explicarle bien a la lombriz, le dijeron, tú péscate de ahí, no hay problema, compadre. Eso iba directo. Por eso no sirve el aire acondicionado, porque agarramos ahorita la energía eléctrica de acá, y vea usted, ¿cómo de que no la va a hacer, hombre? Ahorita le damos 10 de calificación. Ahorita le damos 10 de calificación, toma la gargón, es la descarga energizadora, señor, con esto probablemente podamos lograr, o sea, ya de que afortunadamente lo desconectaron, porque sí quedó bastante maltrecho, señor, afortunadamente. Bien, amigos, bueno, pues les agradezco a los amigos de los protagonistas la oportunidad de haber estado aquí. Sí, afortunadamente, pues ya encontré un lugar donde dormir, se me dio mi espacio como entrenador, y entonces, bueno, pues, desde aquí, desde mi recámara del complejo de la Villa Olímpica, se despide Horacio Cascarín, mandando cámaras y micrófonos hasta los protagonistas. Hasta luego. ¡Chale! ¡Oh, Cascarín! No tiene dónde dormir, Cascarín. Sí, dame una camita. Corazón, le veo las ojeras hasta acá. Pues, y no me has visto las pompas ahí de estar durmiendo, ahí en la banca, unos clavotes que tienen así para que no se la roben. No, yo hable de las ojeras, no sé usted, corriente. Pero usted, no, pero no es corriente, ¿cómo le llama usted esa parte del cuerpo? Sí. ¿Le llama así? No, no, no. Dice, dame, sí, sí, ¿cómo es? No, no. Se llaman glúteos, no tiene nada de mal niño, le puede decir pompas, se le dice glúteos. ¡Nachas! ¿Eh? ¡Nachas! ¡Nachas! ¿Nachas? Bueno, ya, pues, digo, Cascarín. Porque tienes tache, pero le agradezco que me hayan invitado en esta oportunidad. No, hoy estuviste muy brillante. A ver si otro día puedo venir en condiciones, pues, más, pues, más motivadoras para pasar mi trabajo. ¿No estás motivado? ¿Mandé? ¿No estás motivado? Sí, pero, pues, en el día está motivado, pero vas a ver la motivada que te va a dar el hooligan. Amigo, no se lo pierdan, por favor, el hooligan que va a estar próximamente. ¿Cuándo viene el hooligan? Pues, el último día viene el hooligan. ¿Lo has visto? No, pero dicen que anda por ahí viene el hooligan. ¿En serio? Creo que el sábado viene el señor Vicente Fox, creo que ya habló. Mañana viene mi papá de Conchito. ¿Viene el señor Vicente Fox? Parece que está interesado en ver la... La parte final. Sí, señor. Para hacer un recuento y todo. Pues, sí. Pero, motívese, Horacio. Usted ha hecho un gran trabajo, Horacio Cascarín. Estoy como Horacio, con una... Miran las medallas que me tocaron. Fíjate, nomás, las medallas que me tocaron. A mí me dieron, mira, la de hojita de lata, la de tapa de la teta. Ven, nomás, mira. Ah, qué bonitas medallas. Qué bonitas medallas, dice. Mira, la de papel de aluminio, no manches, mira. Y esta, afortunadamente, esta es medalla de tapa rosca, pero viene premiada. Qué bueno, muy bien, muy bien. Muy bien. Sigues acumulando pilones para el último día, ¿eh? Vamos a pausa y volvemos. Nos vemos. Hasta luego, señor. Le agradezco. Lada te trajo el buen humor de Sidney. No, pues, ¿cómo, cómo qué? No, pues, no, 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 bueno, bueno, de algunos, de algunos. No, compadre, pues, ¿qué cosas dices? Pero bueno, todavía falta, falta todavía el programa de protagonistas de hoy. De hoy. Y falta el de mañana de allá de México, ¿verdad? Sí, 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 sí. Hoy es sábado, hoy es sábado. Hoy es sábado, espérate. Hoy es sábado allá en México. Hoy, bien noche acá, síganse. Después de los protagonistas, síganse porque siguen los eventos. Y la clausura que dicen que me vas a invitar a la clausura. Estás invitado, Ponchito, además. En tu bolsita acá, de tu trajecito, aquí me puedes llevar y todo. Nadie se da cuenta. Aquí te guardo, Ponchito. Ahí, ¿eh? ¿Dónde? Aquí, venga, va. Ponchito, échate. Ah, no, no, más tarde, más tarde, más tarde. Más tarde, más tarde. Oye, yo te quería hacer una pregunta a ti también, Francisco. Dime, dime, dime. Acá estoy, Francisco, ¿eh? Ah, sí, me sé. ¿Dónde está, Ponchito? Acá está. Oigan, a ver, ¿cuántas medallas hasta el momento? Ya está difícil que ganemos otra medalla. Todavía queda el maratón, ¿verdad? Queda el maratón. Sí. ¿Cuántas medallas llevamos? Llevamos seis, ¿no? Seis, seis, seis. ¿Es buen número? Es un número aceptable para México, sí. ¿Cuándo es cuando México, en nuestro país, ha sacado más medallas? En los Juegos Olímpicos de 68, sacó nueve. Tres de oro, tres de plata y tres de bronce. Tres de bronce, tres de bronce, tres de bronce, exactamente. Y ahora llevamos una de oro. Una de oro, dos de plata. Dos de plata. Y tres de bronce. Y tres de bronce. Está bien. Pues está bien, pero imagínate si desde el 68 nos hubiéramos propuesto cada vez sacar una medalla, más, ¿no estaría re bien eso? Hubiera sido maravilloso, pero nuestro deporte tiene muy serios altibajos. Como yo, como tú y yo que somos. Como tú y yo comprenderemos. Como ustedes dos que son altibajos, altibajos. Así hace nuestro deporte. Ay, ¿y cómo, qué, qué se puede hacer para que se mantenga? Ponchito, Ponchito, ven para acá. ¡Espérate! No te hagas, Ponchito. Espérate, pues estamos hablando serio. ¿Qué podemos hacer para que nada más tenga altis-altis, no altis-bajos? Altis-altis, trabajar muy bien, limpiar a los directivos, sacarlos, correr otros. ¿Cómo limpiar a los directivos? Así con escoba. Escovita. Barrer, limpiar. Pues está bien. Limpiar la casa, Ponchito. Hay que limpiar la casa siempre. Preparar mejor las cosas, trabajar más. Muy bien. Invertir más en los atletas para que sean más triunfadores. Fíjate que hay atletas, ellos solos, que han ganado, claro, no es el caso de México, pero de muchos países, más medallas que muchos países que han venido a competir. ¿Cómo puede ser? ¿Un solo atleta? Un solo atleta. Mira, te voy a comentar, la ciclista Silhardt. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se llama? Silhardt. Una holandesa ganó tres de oro y una de bronce. Ella solita. Ella sola. Marion Jones ganó dos de oro, una de plata y dos de bronce. Pues luego, luego, ¿por qué no las nacionalizamos mexicanas? Pues no sería mala idea, ¿no? Pues para que nos enseñen de su deporte cómo lo hacen. Mira, Estados Unidos lleva 90 medallas. Rusia lleva 77 medallas. Ya, ya. China 59 medallas. Ya, ya. Cuba, mira, Cuba, Cuba, un ejemplo de una... Cuba es un país, es un país pequeño. Pequeño. En comparación con, con México, por ejemplo. Y con muchos países más, ¿cuántas medallas crees que ha ganado de oro? Pues una, dos. Once medallas de oro. ¡Cá! ¡Cá! Y 29 en total. O sea, Cuba es un país que aunque tiene, puede tener sus crisis, como tú dices, sus altibajos, es ganador. Ay, pues yo digo que de esos ejemplos hay que aprender, porque en México tenemos muy cosas, muy cosas, muy buenas, que podríamos nosotros mandar para otros lados y que de otros lados nos manden ideas de cómo hacer las cosas bien. No es malo tomar ejemplos de otras partes, ¿verdad, José Ramón? Ponchito, a ver, ríete. Te vi tus dientes, a ver. Sí, mira, ahí está. Mira, mi diente. Ahí está, mira. Clarísimo se te ve tu diente. Oye, eres idéntico al Ponchito Grande. Ah, pues de ahí salí. De todo el palo, de toda la silla, ¿eh? Tú sabes también eso, ¿no? Bueno, ¿y Ponchito Chico va a venir hoy? Eh, como dentro de un rato. Pero, ah, tengo que decirte qué va a haber hoy, pues es que también nomás me estás cotorreando, me estás distrayendo de lo que tengo que estar haciendo aquí. Y nomás me estás vacilando y diciendo cosas que me distraen y yo me metí en un equipo a presentar toda la onda y nomás estar aquí echando relato. Venga, Ponchito, venga, venga. Bueno, resulta que más adelante hoy va a venir a dar un discurso a la nación, una plática a la nación, el señor Vicente Fox. Incluso tengo aquí unas imágenes que creo que por ahí están, no sé si las quieran poner o toda la onda, de su llegada y toda la cosa. Aquí está, ya está llegando toda la cosa. Más tarde va a estar aquí, ni más ni menos, para que tú con él, José Ramón, puedas platicar y toda la cosa. Entonces, más adelante va a estar José Ramón. Ya con eso, si quieren, para que no, ahí está la cosa. Y más adelante va a estar aquí. Entonces, viene a visitarnos el señor Vicente Fox. El día de hoy, el día de hoy va a estar... El día de hoy está sentado aquí, donde está sentado Francisco Javier, son más o menos como de la misma altura, entonces ya calculamos ahí la cosa y toda la cosa. Oye, Ponchito, te quiero comentar una... ¿Sabes cuál es? ¿Cuánto...? A ver, dime una cosa, espérame. A ver, si quieres vamos a una pausa. No, 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 ¿cuál crees en la Villa Olímpica, donde se vieron los atletas, que fue el platillo más, más gustado, más solicitado por los atletas? Mmm... El platillo más solicitado por los atletas. Tú lo has de haber comido también, seguramente. Ah, este, pechuga de pollo. No, pechuga de pollo. No, el platillo más solicitado. Sí, sí, es de este rumbo. ¡Ay, no puede ser! Sí. Carne de... Mira, de... No, no, tampoco, tampoco, tampoco. ¿Cómo, de este rumbo? Es de mar, es de mar. Es de mar, de mar, este... ¿Camarones? Ay, Ponchito. Pues cómo... Ay, pues cómo... Pues dime, pues cómo vas a ver, hijo. El salmón de Tasmania. Ah, fíjate, qué fácil estaba la respuesta. El salmón de Tasmania. ¿Ya lo comiste? ¿Eh? ¿Ya lo comiste? ¿Tú ya comiste? Pues yo he comido salmón, pero no sé si es de Tasmania. ¿Tú sí? Lo probé un día, sí. Aquí en el centro de televisión había salmón de Tasmania. O sea, es que a mí nunca me llevan a comer a ninguna parte ni nada. Llévame, aunque sea de última, de despedida, ¿no? ¿Tienes boleto para la clausura? ¡No! ¡Dame uno! ¡Dame uno acá, en mi manita! ¡Dame uno! Ahí va. Pero, perdón. Ay, compadre. Perdón. No, no, no. Ya no te muevas tú, no te muevas. Ahí está. Acá me lo guardo en mi bolsita. No se lo digas a nadie, ¿eh? No, pero si me llevas... Mira, te voy a decir algo, mira. Si no, en tu acreditación, esta que de repente Ponchito... Mira, le ponen aquí una... a ver si la pueden acercar. Acá lo señalo yo, mira. Closing ceremony. Closing, ¿dónde está? Muévelo más para acá. Aquí, aquí. Ah, qué necesito. Ahí está, ahí está. ¡Dame uno de estos! ¡Dame uno de estos, por favor! Yo quiero ir a la closing ceremony. ¿A la qué? A la closing ceremony. Eso que dices, yo quiero estar ahí, por favor. ¿Quieres ir, Ponchito? Sí, por favor. Y es más, si me llevas a la closing ceremony, yo le digo al hooligan que mañana se porte bien contigo. De veras. El hooligan. Sí, va a venir mañana. Están todos bien preocupados aquí. Los he visto que todos vienen a ver. Que si las conexiones, que si se cae el agua, que nos electrocutamos, que las pantallas... Oye, me siento como chueco, ¿no? Bueno, pues es cuestión tuya. A la vez tienes ponchada en una nylon o algo, compadre. Estás de ladito, así como Horacio. Perdón. ¿Tengo ponchado en una qué? ¿Eh? ¿Ponchado qué? Que a la vez tienes ponchadita una pompis, una nylon. No, están bien, están bien. Pero me sentía yo como chueco, no sé si era la toma. Así. Ya me siento mejor. De ladito, de ladito, así. Adiós, ponchito. Bueno, adiós. Exactamente, fíjate cómo eres. Vas a venir mañana. Mañana todavía te esperamos. Mañana vengo todavía para despedirme de todos mis amigos. Y ahí sí, mañana. Hoy no. Mañana, si quieres, chiflo las golondrinas. Pero mañana. Hoy chifla algo. No, que pa' qué te doy idea. Una, ya. No. Esa que le gusta tanto a los de aquí. Ah, esa no se chifla, esa se compra aquí en la carnita. ¿Qué cosa? Una que venía cantando el otro día un chico que a veces maneja la camioneta con nosotros. El que es Julio. Que decía, canta y no llores. Así venía todo el tiempo. Bueno, pero es que ya venían todos bien chachalacos. Ayer, ah, les voy a contar una anécdota buenísima. Ayer en la noche. ¿Cómo? ¿Qué cara traerían estos? Veanlos ustedes. ¿Qué cara traerían estos? Que los paró la policía. Y les hicieron la prueba de acá de que le tuvieron que soplar un globito. Que no sé ni de quién era. Y le tuvieron que soplar un globito para ver si no venían chupamaros. ¿Vean? Si es cierto o no. Sí, íbamos ya. Era las tres de la mañana. Era muy tarde. Era muy tarde. Y entonces de repente vimos que había muchas patrullas. Y tienes que... Y unos conos famosos anaranjados. Ah, sí, 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 claro. Como si fueras maratonista. Te colocas ahí en fila con la camioneta. Alejandro le dicen que si ha ingerido alguna bebida alcohólica. Ajá. Entonces él dice no. Y le dan una... ¿Cómo le llaman? Una boquilla, ¿no? Una boquilla. Sí. La limpian. Bueno, es nueva. Y le dicen, soplele. ¿Y qué? Ya sopló. Tiene una marca. ¿En julio? ¿Ese fue julio, no? Sí. Fue julio, sí. Y estaba bien. Ah, pues que afortunadamente... Eso debían de hacerlo más seguido en otros lugares, Ponchito. Ah, yo nada. ¿Qué cual bien? Me hablaron bien temprano. Bueno, quiero decir, me hablaron bien temprano. Tuve yo que irlos a sacar del bote aquí. Porque los llevaron, porque estaban bien chupamados. Porque tú tenías cara de mariachi, dijeron y toda la cosa. De mariachi. Pues traías un violín, creían que era guitarrón, compadre. Y toda la cosa. Pues ese es el problema. Pero bueno, todos estamos bien. Estamos preparados. Adiós, Ponchito. Para los últimos días. Ponchito. No. Ponchito. Ya. Te vas a caer, Ponchito. No brinques. Míralo. Adiós. 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 ¡Exacto! Pero claro, hay gente que se puede vencer. No este equipo. No este equipo. No este equipo. Yo he visto otros equipos aquí en los pasillos. ¿Cómo? Así. Ay, hermano. Derrotados. No, hombre, que llego. Yo quiero esquillarme a un doctor. ¿Qué te pasa? ¿Por qué llora sangre? Le digo de pronto a algunas personas que me encuentro. ¿Por qué? Yo no lo sé. Pero este equipo ha sido divertido, ha sido eficaz. ¿Sabes qué? También las pastillas de Fighters. ¿Las pastillas de Fighters? Las dieron los cubanos. Son de caballo, ¿verdad? Son de caballo percherón. Pero son supositorios los... El otro día tuvimos que ponerle uno a Fighters entre seis, man. No, ¿sabes quién inyecta a Fighters, son? ¿Quién? El muñeco feo ese. ¿Qué? Ah, Valdés inyecta. Bremont. El muñeco Bremont. Es inyecta a Fighters. Inyecta a Fighters. ¿Cómo se inyecta a Fighters? ¿Cómo? No tiene dificultad, lo encuentra rápido. Así es, donde tires, donde tires, cae. Yo nunca le he visto las pompas a Fighters. Tú sí. Bueno, no, no, tampoco. Pero Valdés sí. ¿Valdés? Valdés conoce las pompas de Fighters. Dice que cuando le ponen las inyecciones hasta su snorkel se pone. Porque ya se ha perdido tres veces, Valdés. ¿Qué? Ah, broso. Oye, pero además de... No se te acaba el humor, broso. No, 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 no. No, que los tristes se hagan a un lado, que los solemnes no estorben el camino. Que los derrotados se vayan. Que los derrotados se vayan a Chihuahua a un baile. Nosotros no necesitamos de eso. Muy bien, me parece muy bien, broso. Y además, ¿no estás feliz de que ya esta semana que viene llegarás a tu patria? Llegarás a mi hijo. Estamos felices. Claro, para compartir las desgracias que también están pasando allá. La pobreza, los muertos de hambre, los maestros que no cobran, las pifias, las tarugadas, las necedades. También es parte de nosotros. Las manifestaciones. Las manifestaciones, porque también hay un peligro. Ya sabes, aprovecha ahora que viene el señor Fox. Vamos a venir. Sí. Sí va a venir. A venir. Lo vas a tener aquí contigo. Sí, al rato, al rato viene. Pregúntale, por favor, si siempre sí se va a casar. ¿Te interesa? ¿Estás muy interesado en eso? Sí, me interesa mucho. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué más que hay? Si se va a casar. A ver, si se va a casar. Si se va a casar con su vocera. No, con sí, no sé, pero bueno. Bueno, si se va a casar y se puede decir con quién. ¿No te importa con quién? No, sí me importa. ¿Por qué? La salud mental de un presidente tiene que ver con la salud de la patria. ¿Qué otra pregunta quieres que le haga? Otra, dile que si... Que si va a permitir lo de Asirio y Radiópolis. Ah, lo del comité de competencia. Ah, el comité de competencia, le pregunto eso. A pregúntale que si verdaderamente confía en el comité. Bueno, muy bien, ¿qué más? Otra, dile que si Santiago Ucril va a gobernación. Santiago, el de las barbitas, ¿no? El de las barbitas. ¿Quién va a ir a gobernación? A gobernación, ¿qué más quieres? Eh, pregúntale si... ¿Quién va a manejar el deporte en México? Ah, pregúntale eso. Deporte en México. ¿Quién va a ser el responsable? Exacto. ¿Qué chama te van a dar a ti? No, yo no quiero chama ahí. ¿No te gustaría ser el director general de Bellas Artes? No, 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 tuviera yo necesidad, no. Sería muy bueno. No, imagínate, yo a Bellas Artes. ¿A tú, Juan, quién quieres? No, ¿sabes qué? El teatro Blanquita, le voy a decir. ¿El teatro Blanquita, Bellas Artes o el Blanquita? El Blanquita. El Blanquita. ¿Tú qué te gustaría a ti? Yo nada, yo soy como estoy, periodista. ¿Periodistas? Sí, broso. Hasta las cachas. Sí. ¿Y para Francisco qué quieres? Francisco, una estación de radio. ¿Una estación de radio? Dime, ¿cuál es una estación de radio? ¿Un grupo? Ah, no quiero un grupo. ¿Una estación? No, un grupito. Un grupito, como decimos. ¿Con tu cadera nacional? Seminacional. Sí, si le ponen cadena nacional, le jala, ¿eh? Sí. Ponle. Ponle. Grupo de radio. Para Francisco. Para Francisco González. No, para todos, para todos. No, no, tú, para que seas tú el titular. Es el jefe, ¿no? No, no. Francisco González. ¿Quieres que ponga a Ciro Procuna abajo? Sí, claro. A Ciro. Pónese a Ciro Procuna abajo siempre. O nada más se fue a este viaje. Este. Es el organigrama, ¿no? No, por eso, sí. Broso, ya. Si es organigrama, está abajo. Vas a venir mañana, sí. ¿Eh? Mañana, claro que sí. Para despedirnos. Vendremos aquí a despedirnos juntos. Nos daremos un buen abrazo, broso. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. ¿Te traes la...? Me traigo... No, una bebida de aquí, original de Australia. Me traje un tequilita de México. No me digas, yo conozco otro que también se lo trajo. Ah, ¿también? Y lo tiene abajo de buró. Aquí, Estefano del Parral. Estefano del Parral. Pues hay que traernos los tequilitas mañana, Francisco. Por supuesto. ¿Tequilita van a querer, muchachos? Sí. Dice que no toman. Ah. ¿Quieren tomar? ¡Tomen! ¡Vámonos, broso! ¡Qué barbaridad! Pausa, pausa. Pausa, pausa. ¡Vámonos, broso! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está usted? Bienvenido. Un saludo a todos los mexicanos. Este programa se transmite únicamente en México, también se está transmitiendo en Australia, José Ramón. No, únicamente en México y en algunos países de Centroamérica. En algunos... Mando un país... Mando un país entero, mando un corazón pletórico. Si es lo que iba a decir yo, José Ramón, ya ves que yo de repente acomodo los discursos, según donde ando. Quiero mandar un saludo a todos los pueblos hermanos que tenemos que lograr esta idea bolivariana de tener una América verdaderamente fuerte. Aunque yo sé que cuando uno habla de la América tú sacas de onda, José Ramón, pero estoy hablando del continente. Y quería yo fundamentalmente... Venir a felicitarlos por el desempeño que han tenido José Ramón en estas Olimpiadas, en estos Juegos de Milenio, los primeros Juegos de este Milenio, aquí en Australia 2000. José Ramón, quería yo felicitarlos justamente por esa razón. Señor Fox. También quisiera pedirte que no me interrumpas porque estoy hablando y esto se puede notar en el próximo sexenio. No, 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 señor Fox. Venga, adelante, adelante, adelante. El DIF, ¿verdad? No, adelante, adelante. Te cargamos a ti. No, no, simple y sencillamente... Es que le tenía varias preguntas. Ah, cómo no, adelante. Si nos permite que le hagamos algunas preguntas. Indudablemente, José Ramón, siempre hemos estado abiertos al diálogo, a la confrontación cuando es necesario y responderemos como sea necesario. Desde luego, adelante, José Ramón. Muy bien, señor Fox. Gracias por tomar la llamada de madrugada del día de lo de Soraya. Pues yo estaba un poco preocupado porque como me han estado interviniendo mis llamadas telefónicas, dije, han de ser estos condenados hijos de... No, no, perdón. Disculpe ustedes que me molesto un poco, pero... ¿Sí le han intervenido el teléfono? Al parecer están... No, aquí está, perfecto. Al parecer están interviniendo mis llamadas, pero no hay ningún problema. Yo con mucho gusto, José Ramón, responderé a estas preguntas que tiene... Perfecto. Me preguntan que si se va usted a casar. Yo estoy ya casado con la democracia, José Ramón. Ah, muy bien. La hemos logrado, fue un noviazgo largo, ¿eh? Para dentro de un tiempo tú sentirás justamente lo que es esta situación y quiero decirles que la intención fundamentalmente es esa, un trabajo fuerte, arduo que voy a tener para ustedes, los mexicanos que votaron por mí. No les puedo fallar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Me decían que si va a permitir que estas fusiones de radio del comité de competencia, ya Francisco está muy preocupado, ya sabe usted, ¿no? Mire, primero, no se me achicopalen, no se me achicopalen, no se preocupen, estas fusiones de radio, simple y sencillamente las hemos realizado y se permitirán para quitar a todas las lacras que aparecen en el radio. No, 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 no estoy haciendo un poco de broma, estoy haciendo un poco de broma. Este bromista también, señor Fox. Fundamental, José Ramón, tú quieres llevar agua a tu molino, pero de todas maneras quiero decirles que esto todo hay que estudiarlo, hay que ver cuál es la mejor propuesta, cuál es lo mejor que puede que funcionar. Es importante saber que tienen que estar las mejores personas en los puestos idóneos, José Ramón. Muy bien, ¿quién le gustaría para manejar el deporte de México, levantarnos o deporte de México? Pues mira, José Ramón, todavía no estamos completamente seguros de quién tiene que ser la persona, tiene que tener persona, tiene que ser una persona que tenga muy buenas ideas, que pueda echar hacia adelante nuestro deporte. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a todos los que han logrado medallas, José Ramón, seis medallas hasta este momento es muy importante, no importa el oro, la plata, el bronce, han demostrado que son grandes mexicanos, José Ramón. ¿Su relación es con el PRI, qué tal? Bueno, pues vamos a contratar personas del PRI para que nos ayuden, claro, desde luego que vamos a contratar personas del PRI, ya tengo al chofer, el jardinero, van a ser del PRI, les vamos a, para que sientan más o menos, digo, les vamos a dar los mejores puestos, los puestos idóneos, se los vamos a dar. ¿Qué les pareció? Son personas honestas, ya te dije que no me interrumpas, José Ramón, es importante que me dejes explayarme. Es que se echa unos rollos, no, este... No, no, no. Sigue, sigue ganando. Y luego, luego estás de chilleta, de que ya no me meten en el radio, ya no sé qué cosas. No, esas cosas. Señor Fox, ya se perdió. ¿Qué opina del triunfo de... Eso que estoy grandote. ...de Bernardo Segura y lo de que le quitaron la medalla? Bueno, simple y sencillamente el deporte sintió, yo lo entendí muy bien a Bernardo Segura, porque eso me hicieron a mí en mi estado natal, inmediatamente. Yo había ganado la gobernatura, ya estaba yo muy feliz, y de repente me dieron vajilla con la gobernatura. Pero eso no puede suceder, no puede suceder. Lo que tampoco puede suceder es que no ganó medalla, ya le quieren llenar el estadio azteca, le quieren hacer una celebración, le van a dar el puesto en el Distrito Federal, y a Soraya, que ganó el oro, pues nomás le llevan mariachis. Entonces yo creo que debería haber un poco más de lógica en esa politización de cualquier problema, de cualquier solución, de cualquier... ¿Ya tiene usted definido su gabinete? Es que vengo del avión. Tengo algunas formas de decisión ya del gabinete, no quiero adelantar demasiado, José Ramón, pero sí te puedo decir algunas. Por eso me encuentro aquí, ni más ni menos que en Sidney. ¿Se había invitado para la clausura? Vine invitado a la clausura, efectivamente. ¿Tiene boleto? Sí, desde luego, José Ramón. ¿Quiere que yo sea el que apague el pebetero olímpico? No, no, no. De veras, con esta manota, nomás le doy un llegue ahí y se apaga la flama, José Ramón, eso es. Pero he pensado en algunas personas, he pensado que, por ejemplo, pues algunos de los deportistas que hemos visto en esta justa olímpica pueden ayudarme en el gabinete, José Ramón. ¿Algunos deportistas? Efectivamente, José Ramón. ¿Kril va para el secretario de Gobernación? Eh, Santiago Krill. Santiago Krill, sí. Quiero mandar un saludo a Santiago Krill. Te mando un saludo, Santiago. Ahí te encargo el país, la transición política que estamos haciendo mientras yo me encuentro por acá con José Ramón Fernández, felicitándolo por el estupendo trabajo que hicieron los protagonistas. Señor Fox, gracias. De veras, todo México está muy contento del trabajo que ustedes realizaron. Ahorita que vaya a la casa de enfrente también voy a decir lo mismo, porque yo acomodo el discurso según donde estoy, me entiendo usted, para ganar. Pero de todas maneras, estando aquí, pues no podía decirle otra cosa. ¿Es usted franco y sincero, señor Fox? Indudablemente la franqueza, la sinceridad siempre me ha caracterizado. Y traigo aquí algunas ideas para los deportistas. Ah, perfecto, señor Fox. Adelante, como no, con mucho gusto. Mire usted, traemos estos zapatos tenis. Ve usted, el zapato tenis bota. Tenis. Si yo gané con botas, pues imagínense, es un zapato tenis en forma de bota. Ah, pues está muy bien, ¿eh? ¿Le gusta a usted? Sí. Le podría servir de casita a usted, ¿eh? Ah, señor Fox. No se esté mandado, ¿eh? Y no se esté... No, no, no. Te suelto una de esas y te encajo ahí en el... No. ...proyector que tienes. Oiga, señor Fox, pero esto... Tenemos estas botas, José Ramón, ¿ve usted? Ah, son las que usa usted. No, no, hombre, yo utilizo, no sabes. Tenemos estas botas que son para taekwondo. Mira, que no tienen suela. Por ahí sacas la patita. Ah, pues muy bien. Es para taekwondo. Aquí le puede gustar a nuestro amigo Sában, que por aquí se encuentra. Tenemos para los nadadores. Ve usted qué bonita bota. La botaleta. Veo nomás. ¿Estas las fabrica usted? Estas las estamos fabricando yo, pero ya no esto es lo mío. Lo mío ya es encargarme de las funciones que ahora tendré como próximo. Usted tenía una fábrica de botas con su hermano, ¿no? Efectivamente. ¿Y tú? ¿Tienes hermanas? No, no, señor Fox. Sí, bueno, ¿quiere? ¿Mande? Ah, luego, luego, ¿quieres acomodarte? No, no, señor Fox. Quieres ser el cuñado de la grande, ¿verdad? Efectivamente. Sí, señor. Muy bien. Es que, señor. Sí, señor. Muy bien, queremos avisar a todos los familiares de señor Fernández, que no va a regresar a México. Lo vamos a meter en un... En una clínica para lojitos aquí, que está en Brisbane, porque se ha vuelto loco, se pone como rojito y como... Sí, es que me da pena, me da pena. José Ramón, pues yo nada más... No, se vaya, no se vaya. Déjenos. Dígame, ¿usted tiene alguna otra pregunta? Porque no estoy aquí para perder. Déjeme llamarle. ¿Conoce usted a... ¿A quién? Al profesor Ramón, ¿no? Sí, claro que lo conoce. Pero tampoco es aquí, digo... Tampoco es baile de pueblo, porque cualquier güey me saca a ganar. Algo más interesante, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasó con Lucía Méndez, dice? ¿Qué pasó con Lucía Méndez? El señor Bremont. El señor Bremont, está el señor Enrique Valdés. Para que lo tengan allá apuntado, está haciendo preguntas bastante absurdas. Quiero decirles que no he visto los últimos capítulos de la telenovela, pero creo que va muy bien. Tómala. Bueno, José Ramón. Señor Fox. No es que quiera yo hacer notar la diferencia de alturas. No, señor Fox. Pero me retiro, José Ramón. Ven a mis brazos, hijo mío. Qué bueno. Ahí está. Gracias. Qué gusto. Ven a echarse a la foto a la señor Fox, porque mire cuántos fotógrafos hay acá. Como no, si quieres yo te la como. Miren todos los fotógrafos que hay. Muy bien, les mando un saludo. Chécale, ahí está la cosa, ¿eh? Hágale. Ya tiene usted la silla, señor Fox. Hasta luego, le mando un saludo, señor. Muy bien, señor Fox. Mucho gusto. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Los felicito nuevamente por la labor. Gracias, señor Fox. Hasta luego. Muchísimas gracias. Saludos, felicidades. Gracias. Vamos a pausas. Vamos a pausas. ¿Qué pasó, Ponchito? ¿Cómo estás? Ahora sí, siéntate, Ponchito. A ver. ¿Cómo estás? ¿Te gustó la ceremonia de clausura? Pues este... Siéntate, Ponchito, siéntate. Sí, gracias. Ahí estoy, compañero. Te vi ensayando algunos modales. ¿Los vas a mostrar hoy? Sí, cómo no. Mira, el primero que estaba yo ensayando era cuando le hago... ¡Ah! No, no es cierto. Oye, este, mi querido José Ramón, sí, sí me gustó la clausura. Fue como, como fiesta, como una gran fiesta, como, como la discoteca más grande del mundo. Porque era música así de... ...tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut ¿Cómo se dice donde estaba el alumbre? El pebetero. El pebetero. Donde estaba el fuego. Bueno, cuando se estaba apagando eso y de repente está por terminar completamente la flama olímpica, se apaga. Y de repente que la llama se va volando por el aire. Así, eso fue muy impresionante. Muy espectacular. Pasó un F-111. ¿Qué sientes? Que pasó un F-111. Ah, no me escupas, compadre. Cuando dices F, cuando dices F, me salta aquí, mira, hasta me voy a peinar ya. Un F-111, un avión que se llevó como el fuego, ¿no? Ah, eso fue. Pues eso se vio muy impresionante. ¿Qué otra cosa te gustó, Ponchito, además? ¿Qué otra cosa? Te gustó esos muñecos inflables espectaculares. Ah, los muñecos inflables, esos me gustaron mucho, fue muy atractivo. Y al principio estuvo como muy, muy, muy raro, porque fue una cosa como humorística, ¿verdad? El tipo humorístico, el que pasaba con su tractorcito ese. Sí, era una especie de jugadora, no lo seguían. Sí, porque el humor, tú sabes que en este tipo de eventos es importante el humor. Y tú eres un gran humorista, Ponchito. Importantísimo, ya los programas deportivos ya dejaron de ser programas deportivos, son programas humorísticos. ¿Cómo? Ya, deja ahí, hombre. ¿Qué quieres, agarrar mi zapato? ¡Deja ahí! Ponchito, a ver qué, platícanos ya de último día. Bueno, de último día, este, bueno. ¿Qué fue lo que más te gustó de los juegos? Mira, lo que más me gustó de los juegos fue, yo creo que estuvieron muy bien organizados. Tú has estado en más Juegos Olímpicos que yo, y en más mundiales, y eso. Me gustaron mucho, sí. Pero me parece que hubo como mucho corazón de parte de la ciudad de Sidney. Sí, sí. Eso a mí me gustó mucho, y eso fue muy bueno, y creo que todos mis compañeros de aquí lo sentimos, y lo estuvimos exponiendo y diciéndose lo, lo, diciéndose lo, diciéndose lo, lo, diciéndose 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 lo, a todo el mundo y todo el mundo. Eso fue lo que más me gustó. Pero lo que más me va a gustar va a ser lo que te va a hacer el hooligan al rato. ¿Viene el hooligan? ¿Eh? ¿Viene? Pues no sé, pero, mira, es que parece ser que pasó algo raro, pasó algo, ¿quieres que te lo enseñe? Enséñamela. Mira. Agáchate, porque te voy a decir un secreto, bueno. A ver. Agáchate, güey. Espérate. Es que esto va a ser, 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 va a ser unos muñecos en una tienda, en unos juguetes. ¿Quieres que te lo enseñe el video? ¿En serio? Mira, mira. A ver, enséñame el video. Sí, mira, yo te lo voy, te lo voy explicando, ese es un video que nos llegó en esta tienda de juguetes que hay, que es una tienda de muñecos de peluche, mira qué bonitos. Sí. A lo mejor las has visto, está como de camino para acá donde trabajamos. Pues bueno, mira, de repente estaban haciendo ahí un reportaje, esto nos lo pasó la televisión australiana, y estás viendo los muñequitos de peluche, diferentes muñecos, y lo estábamos viendo y de repente uno, ¿viste? Ese como que se movió. Se movió, se movió el canguro, ¿no? Mira, como que se está moviendo ese canguro. Sí, sí, sí. Y entonces de repente, mira, mira, ándale, qué óvula, compadre. Ándale, mira, qué bonito. Es como Chucky, el canguro infernal, compadre. Y ahí viene, y vélo, vélo, pues está como raro ahí, y la gente dijo, ¡ay, qué mecanismo tan maravilloso! A lo mejor este cangurito, pues es de cuerda, es de pilas, vayan ustedes a saber. Y estaba por la tienda y de repente, que mira, que ve la puerta, y mira nomás. ¿Y qué se sale? ¡Poing! Pues como que no podía, compadre, porque le costó trabajo, pero mira, ándale. Es como un muñeco viviente, mira, tremenda cola que tiene, como dos metros ha de medir. Pues no puede ser. Y mira, las que estaban en la tienda se sorprendieron durísimo. Se escapó, ¿no? Y se escapó este canguro. Están muy preocupados aquí las autoridades, porque no saben qué onda con ese canguro. Pero bueno, yo te quería presentar este reportaje, porque no se sabe qué puede hacer ese canguro. ¡Qué bárbaro! ¿Qué trae el canguro? Pues, yo cómo voy a saber. A ver, ¿qué preguntas son esas? Yo no sé, pues nomás te estoy explicando eso. Bueno, Ponchito. Se le va a dar seguimiento a esta noticia. Bueno, Ponchito. Tú dijiste que ibas a cantar las golondrinas el día de hoy. Sí. Bueno, a chiflar, a chiflar. A chiflarlas. Me permitirías, antes de que termine esta sección, después de haber visto tu atítulo de pipí. ¿Cómo se llama? Atítulo personal. Atítulo personal. Sí, es que decía, todo el mundo le decían a título de pipí, porque en ese momento la gente se iba a hacer pipícito, así. Se iban haciendo, porque era un momento, una pequeña pausa para traerse unos chándwiches, para estar horas y horas viendo este programa. Venga. Pero yo quiero agradecerles a todos los que, pues, ayudaron a Ponchito, al doctor Chunga, al doctor, al profesor Boomerang, a todos los que vinieron. Entonces, ¿me lo permites? ¿Lo digo rapidito? ¿Sí me das permiso? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Le mando allá un beso a Carmen, a Sara, a Gilda, a Ana, a Pati, al Adrián, al Omar, a Elías, a Víctor, al Ariel, al Gerardo, a Pepe y a Lourdes, que ellos hacen muchas cosas. ¿Todos esos trabajaron contigo? No, y faltan 37. Mira, el Javier Arturo, a Maru, al Pato, a Elsa, a Doña Mari, al Velosa, a los polis, a Ricardo Arraiz, a Antonio Garci, que ayudaba, es que hizo los guiones y toda la cosa. Aquí, bueno, aquí, a todos mis compañeros de aquí. A Luisito. ¿A quién? Luisito. ¡Espérate! ¡Ay, chale! Pues todavía no acabo. Estoy diciendo a todos los compañeros de aquí, que son muchísimos, no los puedo mencionar a todos, y yo sé que tú los vas a mencionar, pero a Ibero, a Vitorino, que pues fue con los que más cercanamente trabajamos, desde luego, aquí a Miguel, a Manuel, a Javier, acá, los que hacían que yo me pueda acá mover y toda la cosa. A ti, José Ramón, también te quiero agradecer, desde luego, y desde luego a mi compadre, a Luisito Urquiza, porque pues, este, sin él, este, ni el tiburón, ni yo, ni muchas cosas. O sea, funcionarían. Y que le pido un disculpo, una disculpa por el pelotazo que le dieron allá en la, en la playa de Bondi, los gandallas esos de los que estaban jugando el voleibol. Bueno, Ponchito. Y desde luego, un abrazo acá a mi compadre, el Enrique Valdés, gracias por toda la cosa. Ay, y pues nuevamente a ti, José Ramón, a Francisco, a todos, pues es que son muchos, tú los vas a mencionar también. Pero no llores, Ponchito, estás llorando casi, casi. Ya, así se me salen las lagrimitas, compadre, y lo malo es que yo, este cuerpecito es electrónico, es, es cibernético, compadre. Yo quiero mandar besos a todo mundo allá, un besito allá, la Chaguita, un besito a todo mundo. Las golondrinas, Ponchito. Ah, sí, te voy a cantar las golondrinas, cómo no, fíjate bien. La verdad, es que es tan buena gente, la gente australiana, que le creen a uno todo. ¿Y qué les dijiste? Que mi madre estaba perdida en el estadio. Y te dejaron pasar. Y me dejaron, ay, vaya usted a buscar a su mamacita, muchas gracias, es que vio usted que la agarró desde ayer mi mamacita. Y la encontraste, hace para acá, Ponchito. Aquí, ah, muchas gracias, mamá. Qué bueno. Anda, es muy elegante, muy elegante. Hace mucho que no te veía tan cerca, y entonces ya me metí ahí, y este, hombre, qué gran fiesta. Ahora sí, ahora sí, José Ramón, es el último día de protagonistas. Ahora sí, ¿te gustó la ceremonia de clausura? Fíjate que... sí, sí me gustó. Es una fiesta muy digna, vamos a decir. A lo mejor, este... a lo mejor hay cosas que uno no entiende por qué. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando sale este... como Tito Guizar, australiano, este cantante, ¿verdad? ¡Val sin Matilda! ¡Val sin Matilda! Es muy famosa esa canción. Muy famosa. Todo el estadio la cantaba. Es como el himno no oficial. Exactamente, es como si cantabas en México Silito Lindo. Exactamente, justamente, por eso me acordé yo de Tito Guizar, el cantante... Bueno, que en paz descanse, pero el cantante ya veterano, que con su guitarra solo me dio todo el estadio. Esa parte me gustó mucho para que vean. Te gustó mucho. Esa parte, sí. Y otra cosa que me gustó bastante es la forma de que entraron los atletas, ya no como delegaciones, sino de cuatro en bola, ¿no? Así entran desde hace mucho tiempo, desde los Juegos Olímpicos de Melbourne. Un atleta le dijo, un atleta joven de 17 años le dijo, ¿por qué no entramos todos juntos para evitar marchar? Y así nos unimos. Ah, eso fue una... Y desde entonces el Comité Olímpico les permite entrar. Y la pirotecnia. Espectacular, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! El puente, el puente de Harvard imponente. El puente es, bueno, toda la bahía. Toda la bahía. Porque iban así como si fuera una mecha hacia la dinamita, ¿no? Pa, 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 pa. Y cuando llega justamente al puente donde está la casa de la ópera, bolas que habrán sido 20, 25 minutos ininterrumpidos de Juegos Pirotécnicos. ¿Te gustó entonces, broso? Me gustó. Muy bien, muy bien. Yo ya me voy, solo vengo a despedir. Oye, deberíamos empezar a tomar. Ya estás chupando, broso. Ya estás tomando. Ya estoy tomando. Con todo respeto, eh. ¿Por qué, broso? Porque en los pasillos todo el mundo está borracho, menos nosotros. No, hombre. Ah, bueno, porque estamos trabajando. Tú eres el único que nos tiene taloneando. Los chinos no están ya. Los chinos ya hasta están hablando alemán. ¿Sabes? ¿Qué decían de tomar? Porque ya saben, pura agua loca. Mucha cerveza. Mucha cerveza. Mucha cerveza. Imagínate al Papas con cerveza. No, no, hombre. El Papas está sobrio junto a los chinos. Ya viste el mercado negro que se armó de camisetas, de chamarras. Mira, mira, aquí los traen chamarras de la NBC. ¿Sabes en cuánto anda cotizándose ahorita una chamarra del NBC? ¿En cuánto? 500 dólares. Uy, ¿y les digas por qué salen corriendo a venderlas? Ni una hermana les ha costado tanto. No, bros. Bros o brosín. Perdóname, discúlpame, discúlpame. ¿Estuviste contento en los Juegos Olímpicos? Estuve más que contento. Muy feliz. Y además del evento, el programa que nos echamos fue una cosa maravillosa. No quiero compararme con nadie. No vamos a estar compitiendo como si tuviéramos necesidad de estar comparándonos con otros. Pero fue una cosa estupenda. Mira, no es un cebollazo. Tuviste a los mejores comentaristas, a los mejores especialistas, a los mejores staffs, a los mejores camarógrafos. O sea, equipos muy toleados. O sea, creo que el más jovencito, el más ingenuo de este equipo ya lija mesas con la lengua. O sea... ¡Qué bárbaro, broso! El más chavito. ¿Y tú cuántas Olimpiadas llevas ya, broso? Esta es la tercera. La tercera, o sea, también ya lijas mesas. Sí, pero... No digas nada, broso. Hoy voy a pasar a tu cuarto a saludarte. ¡Oh, brosito! Oye, ya nos vamos a ir a México. Chamacos, espérenos. Mándales un saludo a tus chamacos. A mis chamacos, claro que sí. Ahí tengo hijas, hijos regados por varios lados. Todos los que tengan pelo verde, dense por saludados. Chamacos o el hocico rojo o la nariz colorada, ya llegaremos a México a repartir cariño, a repartirnos generosamente la semilla de la vida. Muy bien, broso. Has estado brillante. No, no, no. Ah, pero antes. Ahorita ya me vas a correr, ¿verdad? Ya. Ya creo que me vas a correr. Ya cuando me dices, ya me tiendes la mano, es que ya nos tenemos que ir. Nada más. Quiero hacer la última apuesta contigo. No me digas. Ya no tengo dinero, ¿eh? No, no, dinero. El dinero. Sácate el valero. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Sácate el valero y te gano. ¿A qué? No, no, bueno, el valerito, el valero. El juego. El juego, el juego. Pero vamos a apostar algo emotivo, ¿sabes? Algo emotivo. Esta noche, esta noche, como tú bien sabes, y el equipo lo sabe. Esta noche. Es este, no me tomes esa porque se enojan luego. No me crees que salen. ¿Qué estás queriendo, hombre? Aquí está. Ahí está. Algo emotivo. Déjame entrenar. ¿Eh? No, 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 todavía me... Mira, ahí lo voy a decir. Ahí lo vas a decir. No vamos a apostar dinero. Vamos a apostar recuerdos. Recuerdos. Es mejor. Bueno. El dinero... A ver, ¿qué tipo de recuerdos, broso? Recuerdos memorables. Vamos a hacer una cosa. Sale. Si yo pierdo, te quedas con mi saco. Ay, caracoles. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Lo puedo mandar a la tintorería, todo. Claro, claro. Cuando yo me muera, vas a decir, ahí tengo yo el saco original. Al de broso. Del payasito broso. Del payaso broso. Del payaso. No, no, del payasito. Del factorazo broso. Payasito. Bueno, muy bien. Yo conozco uno. Muy bien. Si yo te gano, tú me regalas tu saco. Este. Claro, porque entonces yo me lo llevo de recuerdo. Lo puedo mandar a enmarcar y decir, mira, con este saco hicimos protagonistas en Sidney. Ah, bueno, está bien, ¿te parece? Venga de ahí. ¿Está muy bien? Sí. Vas tú primero y yo después, tú primero y yo después. ¿Quién ensarte gana? ¿Quién ensarte gana? ¿Sale? ¿Dos? ¿Dos? Dos ensartadas. Dos. Bueno, dos. Bueno. Dos, ¿cómo le llamas tú? ¿Eh? ¿Cómo le llamas? Dos es... Enboques. 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 No tienes que decir ensartada para todos. Bueno, es que tú también. Ensartada la que le pusimos a los otros y no... Ah, bueno, ya. Oye, discúlpame. Venga. Discúlpame. ¿Traigo mi valerito? No, Juan, tu valerito. Ese ya se lo comió el Fernie el otro día. Creyó que era una brochetita de cangur de las paredes. Tú tiras primero y después yo enseguida. Una y una. Una y una. Va a gastar una, broso. No, es como tú quieras. El valero tiene que ser de pie. Venga, brosito. Valero, sentado. Elegante, elegante como siempre. El valero. Una, dos. El valero. Tres. No me, no me, no me, si es que sé. ¡Ah! ¡Ah! Vas tú, vas tú, vas tú. Perdón, es que me pise el micrófono. No te andes. Bueno, pero tú tienes la valiere. El mío es el boom. Venga, brosito. Venga, venga. Yo quiero tu traje, ¿eh? ¿Le quieres el traje? Dame una buena oportunidad. Lucha por él. Lucho por ella. Sé un hombre y no un payaso. ¡Ah! Estuviste a punto. Ahora yo me pise el mío. Fíjate. Deberíamos haber jugado a ver quién nos... Anda, venga, venga, venga. Anda, es que tenemos prisa. Venga, brosito. Venga, venga, no me, no me, no me, no me císques. No me císques, no me císques. Ahí voy. No, 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 no. No, no, no me soples. No te soplo nada. ¡Ah! Estás en las manos del imperio. A ver, mi reino por tu saquito. Voy a jugar con elegancia. Con elegancia. Porque así ya me di cuenta que eres muy tramposo. A ver, vamos a ver. Ahora, y si perdemos ya no nos llevamos nada. No, no. Si, si, si perdemos un volado y vámonos. Su nariz. Si perdemos nada más un volado, ¿tres monedas? Tres monedas. Venga, venga. Ya está. Venga. ¡Ah! ¡Anda! ¡Qué va! ¿Cuánto he practicado, bros? ¡Qué barbaridad! Venga, el sa... No, no te lo quites. ¡Ah, no, no, sí! ¡Ah, no, sí! ¡Bárbaro, bros! Eso es. Ahí te va. Estrénalo. Estrénalo, sí, mi hermano. Ya me fregaste. Ahora, estrénalo. ¡Roso! ¡Eso es! ¿Sabes qué parece? ¡La cosa es calmar! ¡Vamos, papá! ¿Dónde está la dona que patea su rebuto? Estuve yo en la ceremonia de clausura, efectivo amante, pues que fue bonito, ya lo dijo aquí mi compadre, ahí estaba mi compadre, bros y yo echando un relajo. Ahí estaba. Que aviéntame la lamparita y que ¡ay! ya traes la linternita en la bolsa y una cosa que estuvimos platicando, muy bonito. ¿Te gustó? Pues sí, sí nos agradó, fue como muy, como muy que como ochentera, como... ¿No? La música era... De tu época, ¿no? Como... bueno, sí, más básicamente, sí, más o menos. Ay, me cae bien, sí. Y este, pues sí, eso fue la situación, venía yo básicamente pues a despedirme de todos. Ya te vas, Ponchito, ¿por qué? Pues sí, pues sí, es que... y ustedes se tienen que ir, compadre, estoy a punto de cortarles la señol ya de Ponchivisión, compadre. ¿La señol? La señol, la señol, pues es que... Ponchito, aguántanos un ratito, no te vayas. ¿De veras? Acompáñanos, porque... ¿A dónde vas? Pues a seguir trabajando. Ah, yo creo que ibas a cantar y dije, ah, órale. Ay, dije, como Joselito que canta, el niño que canta. Efectivamente, anda. Compa, por favor, hombre. Oye, qué bueno que te sacaste ahí el... ¿Cómo se llama el trajecito? El traje, pues ¿cómo se llama el saco de...? Ah, el saquito de broso. Ah. El sacote de broso. El saco, sí, pues, claro. Pero, ¿cómo me viste? Con estilo, ¿no? Con estilo. No, que sí fue buen capirucho, de veras, compadre. Con razón dicen que siempre en el hotel, en el Riches, todas las noches y ella... A ver, es que con la pluma y el vasito ahí estabas tú. Toda la noche hasta que le ganaste a algo, compadre. Pero todavía salió rayadón él, porque te bajó como un 300. ¿Cuánto te bajó la neta? Pues me bajó como un 151. Es bueno, mi compadre, padre. Sí, pero ya ves cómo lo hace así, como de vaguito antiguo. ¿De vaguito antiguo? ¿Y tú? Yo de capiruchito. Ay, cálmate, Ricky Martin. Vamos, yo. Ay, sí. Vaguito antiguo. Cálmate. Bueno, ¿a dónde ibas a mandar, juega? No, ya te vas. No, no, yo. Digo, brosito, ponchito. Mira, nomás porque dijiste, brosito, y luego... Un abrazo, ponchito. Claro que sí, hermano. Ah, lo dije. Ya te lo había dicho, hermano. Un abrazo. Encantado de la vida haber estado muy bien, ponchito. Me gustó mucho que estuvieras con nosotros. Tu trabajo, tu talento, tu calidad humorística. No, hombre, yo... Tus personajes. Oye, no, me estás quitando de la boca. Tiburcio. Ay, Tiburcio, el Tiburón. El profesor Chunga. Riscito. Bueno, Riscito. El profesor Chunga que estuvo por acá. Cascarín. El profesor Cascarín que vino a ver si ojalá... El ponchito chiquito. El instructor. Como todos los programas salió él. El ponchito chiquito. Te has de acordar mucho de él, sí. Bueno, mejor el ponchito grande y el ponchito chiquito. Ah, ¿y tú cuál prefieres? Los dos. Te da ternura el chiquito, ¿eh? Me da ternura porque es más chiquito, pero el ponchito grande también. Digo, el ponchito grande también. Gracias, muchas gracias. ¿Por qué siempre te das así? Pues, ¿cómo qué? Pues, de los tremendos parolazos que das a cago, compadre. Yo llego ahí como con inflamada la clavícula bien gacho. No, ponchito. No, ponchito. Pero estuviste contento. Estoy tan contento que estoy dispuesto a regalarte mi camisa. No, yo no quiero aportar nada. Pero con una condición. ¿Cuál? No, yo no apuesto nada porque el bueno para el merengue y para todos, mi compadre, broso. Sí, broso, ahí se va a San Juan de Letrán a darle. A darle, pues sí, lo dejo. Oye. Sí. Y le sobra cambio, ¿no sabes? Yo le sobra morralla, mi compadre. Pues, mira, la idea es que yo estaría dispuesto a regalarte la camisa de ponchito. La original, esta que traigo puesta, incluso. Esa, esa. Con una condición. ¿Cuál? Te la tendrías que poner aquí al aire. ¿En este instante? Sí. Y aparte, ponerte, ponerte la peluca de, una peluca de ponchito. No, es mucho, es mucho. ¿Mande? Cuento, no te la... Bueno. No, no, regálame, regálame. Mándela. Quítatele, me la pongo. Pero me la pongo encima del saco o me quito el saco. Claro que te queda, te va a quedar como bata de hawaiana, compadre. A ti está. A ver, ¿sí? Mira, me quito el saco. Órale, perfecto. Y me pongo la camisa. Ahí está. ¿La lavaste? Sí, claro. A ver, móntate acá. Volteate, compadre. Yo te ayudo así como si fuera yo Sócrates. Órale. Venga, ahí. Ahí está. Qué bonito, compadre. Ay, compadre. Ponchito, ven, ponchito. Y eso que es manga corta, compadre, es manga larga y hasta las piernitas te entran. Ahí está. Ay, pero no puede ser que no puedas. No puede ser que no puedas. No, me siento malísimo. Fíjate que yo creía que te iba a quedar más grande. Lo que pasa es que estás pechugón, ¿verdad? Es la onda, está bien. Y ahora, compadre, lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda, compadre. Sí, lo prometido es deuda, porque va a ser la onda. Déjame ver nomás para dónde es el enderechamiento de esta onda. Amiguito, bienvenido al programa de Coche Ramón. Ahí ve, venga ya, compadre. Ahí estás. Perfecto, compadre. Una foto, compadre. Una foto, ahí está. Sí, ésta. A ver, una cara como la que haces, Ponchito. Sí, a ver. Ponchito, así. Bueno, ahora sigo. ¿Te quedo con ella, Ponchito? Sí, si quieres, quédala todo el bloque, compadre. No, parezco, parezco como aquel cómico inglés, ¿cómo se llamaba? Se llama, ¿qué era el cómico inglés? ¿Cuál? Benny Hilo, ¿cómo se llama? Ah, igualito. Sí, esa era la onda de Benny Hilo. Adiós, pausa, pausa. Hasta luego. Ah, el canguro sigue suelto, José Ramón. Cuidado con el canguro, eh. Mira, mira, viene, viene por la ciudad. Cuidado con el canguro. No, no, así es que estoy viendo. Viene por la ciudad. Pues no se sabe qué puede hacer esta cosa del canguro. Ya nos lo mandaron aquí de la televisión australiana. Sí, pero está bien hecho el canguro, eh. Oye, pues es un canguro de veras, mira. Porque aquí vino otro canguro que parecía perro callejero. Ah, bueno, pues es una característica diferente de diferentes razas de canguro. Esto ya como que se me hace un poco conocido, ¿o no? Tómala, ahí se... Se dio, llega ahí medio, guacho. Quedó medio ensartado ahí, pero ya, ya viene arribando aquí, mira. Ah, pues esto es por el centro de televisión. Eso, sí. Ah, mira, mira, ahí como que le corrió un... Ah, pues ahí lo dice, es el IBC, el International... Ah, viene hacia acá. Viene hacia acá. No va a caber. Está muy grande. No lo sé. Auténticamente, mira, pero aquí la gente de Bielorrusia, mira, inmediatamente lo vieron. Toda la cosa, ve. Ahí está, ahí está, efectivamente. Efectivamente. Efectivamente viene hacia acá. Este es el lugar donde trabajamos, hemos estado aquí un mes. Así estamos, un mes. Y está acreditado, ¿verdad? Parece que por eso... Internet móvil de Telcel trajo para ti lo mejor de Sidney 2000. ¿Dónde te encuentres? Procedo. Bueno, mientras llega el Wiri Wiri... Quería mencionar también el trabajo de los peluchegonistas con Toño Hurtado y César Monroy, que también estuvo muy bien. Y bueno, vamos a esperar. ¿Ya viene el camino? Vamos. Ahí viene el famoso canguro. Afortunadamente parece que no viene el hooligan. Viene el canguro, que le costó mucho trabajo pasar por la puerta de seguridad. Pero bueno, ya viene el camino este gigantesco canguro, que realmente sí es un canguro. Es como de dos metros y medio, ¿no? Pues sí, sí, sí. Es un gran canguro. Y causó sensación ahí en el centro de televisión porque, pues, yo vi niños ahí tomándose fotos con él, feliz la gente. Pensaban que de verdad era un canguro del comité organizador. En fin, tomándose fotos. La festejaron en grande. Muy simpático, ¿eh? Es un canguro bonito. Qué bueno que viene a visitarnos al final el canguro y no el hooligan. No sé cómo va a caber aquí en el estudio. Se puso un buen cangurazo. Ese Mario. Ese Mario. Sí. Es que ya no sabía para dónde iba el pobre canguro. Pero bueno. Y la chinita feliz hay detrás de él. Pero vean sus patotas, el canguro. Ese es el centro de televisión. Aquí es donde vivimos tantos días. Pasábamos, entrábamos, salíamos. Donde están todas las televisoras del mundo transmitiendo. Ahí. Ahí estaba en su recorrido el canguro. Es que es largo el camino desde la puerta. Es largo, como larga su cola, como grande. Ahí va a pasar cerca de una pequeña cafetería. Sí. Se pegaba con todo. Pero bueno. Pues es parte de la presencia de este animal tan característico. Ya se iba a seguir derecho y resulta que... Es para el otro lado. Bueno. Vean la cantidad de gente que lo venía siguiendo al canguro. Ahí donde está el área de Oti. Ahí. Cerca está Azteca. Se ve Azteca. Y ahí, justamente. Cerca estaba el de Irantes, que ha sido... ...compañero nuestro. La NHK. Y finalmente llega hasta Azteca al canguro. Véanlo. Con todos los curiosos que les gusta salir en televisión. Y bueno, ya lo tenemos aquí muy cerca, ¿no? A ver si cabe allí. Sí, se va a caber. Se va a pegar, pero va a caber. Ah, viene muy bien. Ahí pasó cerca del peniche. Y ahí viene. Ahí viene el canguro, señoras y señores. No te lo peguen en el techo. Todo está bien. Mira, no, es para allá, es para allá. Ya el muerto, feliz de la vida. Bueno, son los compañeros de audio, camarógrafos, de video. Compañeros que no les gusta salir en la tele. Leopoldo de la Rosa. Adame. Todos. Los hermanos andaban por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Bueno, están orientando para que llegue, ¿no? Le pegaba mucho al canguro, pobrecito. Y aquí está, señoras y señores. Finalmente, en el estudio, para variar, se ha pegado un golpazo ahí también. El ingeniero Telles. Y llega el canguro. Va a ser un lío ponerle el micrófono, pero bueno, vamos a ver si... ¿Qué pasó? Habla el canguro. Habla el canguro. A ver. Hoy no va a caber. ¿De aquel lado? ¿De aquel lado entras así? Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado. Ahí, 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 ahí. ¡Ay! No, ves un canguro, ¿no? Ahí no se brinca, ¿eh? No, cuidado, cuidado. Cuidado. Ayúdenlo, ayúdenlo. Espérate. A ver. Espérate, espérate. Francisco, a ver, ayuda. A ver, voy, voy, voy. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate. A ver, ya se atoró. Ya, ya, ahí, ya, ya, ya. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que el canguro. Espera, no como se... Va a ser difícil. Ahí. ¿Trae micrófono? No, sí, Chua, ¿eh? Sí, Chua. No, no, no. Espera, es... Qué va... ¿Qué? Espérate. Ayúdenme, ayúdenme. Ayúdenme, que se ca... ¿Quién sabe quién está ahí? ¿Qué está haciendo? Ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué barba! ¡Qué susto! ¿Cómo estás? Toma. Ah, ya traigo. Ah, ya traes. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, estoy... No, no, no. No me tome nada. No, no, ya, ya. Ven, ven, ven. Ay, qué bonita. ¿Está este día de veras? Ay, qué bonita. No, no. No, no. Hoy vengo muy tranquilo, José Ramón. Ah, qué bueno. Entonces, bájate. Platicamos un momento. Fue la única forma en la que pude yo. Ven, platicamos un momento. ¿Es lo que? Ya. ¿Sí? ¿No quieres una silla? ¿Ya? Sí, claro, gracias. Deja. Espérame tantito. ¿Qué vas a hacer? No. ¡Ah! Deja regresarlo. Ya pasó lo que... Ahí está ya. Ahí está. Ahora, jala tu silla. Ay, claro. Yo aquí soy tu gato. Yo hago lo que quieras. A ver. No. ¿Estás enojado? No, no, no. Ya estoy muy contento. ¿Ah? Deja ponerme esto porque... No, no, no. ¿Qué me estoy? Venía sudando como burro ahí adentro. Qué barbaridad. Ay, ¿por qué? Permíreme. Qué barbaridad. Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José Ramón? Muy bien, muy bien. Me da mucho gusto verlo, en verdad. No, no, no te preocupes de mí demasiado. ¿Estás contento? Yo sí, ¿y tú? ¿Más contento vas a estar con José Ramón? No, no, no. No, no, no. Permítame que se me... Francisco, a ti nunca te había tocado. No, no, no. Veme, saludarme. Ya se lo gustó ellos. Qué gusto, Carlos. Ya se le bajó ese asunto. No te creas, ¿eh? A ver, ¿qué es lo que yo estoy grabando? Gracias, ¿eh? Muchas gracias. No, no, espérate. No te preocupes. No, déjame la probada. Ahí está bien. ¿Cuidado? Ya. El micrófono. Ya me arrancaste el micrófono. No, ahí está, niño. Míralo. Ahí está. Después me regaña el productor porque no se oye. No te preocupes. Ando viendo qué tan bien instalado. Deja esto. No, 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 no. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No, no, no. No, no, no. ¿Esto qué es? No, no, es resistente este material. No, no, es resistente. ¡Quítate! Ay, no, no, no. Tranquila, tranquila. No, no, no te pegas. No es contra ti. No es contra ti. Bueno, ya, muy bien. No, 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 no. Es agua de te pegas. ¡No, es agua de te pegas! Ven, ya, siéntate. Sí, no. No, 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 no. ¡Ay, qué bonita se le viste! ¡Ay! ¡No! ¡Ya! ¡Ay! Ya, ya. ¡Sáquelo! ¡Sáquelo! ¿Quién empezó? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sí, sáquelo. ¡Me tiene que ir con mi hermanito! ¡Con mi hermanito, por favor! ¡Agua de parte! ¡Sáquelo! ¡Soy como jugada! ¡Traigo como pegado! ¡Párate! ¡No! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo! ¡Ok! ¡Ok, espérate! ¡Be careful! ¡Oye, espérate! ¡André, espérate! ¡Be careful! ¡No, espérate! ¡Be careful! ¡No, espérate! ¡Pasen, pasen! ¡Yo les ayudo! ¡I help you! ¡I help you! ¡Pérate! ¡Get out of here! ¡Me quiero echar aquí unas... ¡Una como de los rusos! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡No, qué chiste tiene así! ¡Ah! ¡Pérate! ¡Aquí hay agüita! ¡Mira! ¡Ay! ¡Aquí no! ¡Pero! ¡Ok! ¡Oh, great! ¡Ok! ¡We're friends! ¡Ok! ¡Ok! ¡Thank you! ¡No, no! ¡Thank you, thank you! ¡Again, again! ¡Ellos me traen hacia ti, eh! ¡No! ¡Aquí se está diciendo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ok! ¡Ya! ¡Thank you very much! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Now! ¡Now is the turn of my friends! ¡Come on! ¡Con las esposas de ella! ¡No, señor policía! ¿Qué me está haciendo? ¡Te voy a quitar el cinturón! ¡No, no! ¡Me va a bajar los pantalones! ¡Es ok! ¡Es ok! ¡Sí! ¡No, no! ¡Ay, a mi lujo! ¡Aaah! ¡No, no! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué podemos hacer para resolver este problema? ¡Ya, ve! ¿Por qué te tengo muy en ello? ¡Oh! 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 Ok, no hay problema, no hay problema. ¡Ahorita regreso! ¡Oh, bye! ¡Convenza! ¡Oh, bye! Ok, ok. ¡Thank you very much! ¡Thank you very much! Ok, en this chair, ok. ¡Thank you very much! ¡Ya se lo llevo! Ok. ¡Ya, lo que quedó de... ¡No, no! ¡Ahí, deténganlo! ¡Me está cantallando de verdad! ¡No! ¡No! ¡Márrelo! ¡Esposas! ¡No, no, no! ¡Espósenlo! 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 ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Espósenlo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Sí ya me enojé! ¡Mira, los dos los traigo! ¡Espósenlo! 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 ¡Espéjate, ya quiero tirar una portería de este! ¡Espéjate! ¡No, no, no! ¡Espósenlo! ¡No! ¡Voy a echar una nadadita! ¡No, no, no! Te va a pasar algo. Te va a pasar. ¿Sí aguanta ahora aquí? ¡No, no, no! ¡Sí aguanta, sí aguanta! ¡Vá! ¡Vá, también! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no. Hágase un lado porque ahí, abajo ahí. No se vayan. No, muertos. No. No, ya. Ya, ya. 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 Vámonos, papá. Ya, ya, vámonos, papá. O sea, ya, 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 ya. ¡Ya, no, no! ¡Está pegándome! Nada te trajo el... ...y que era solamente el recuerdo de las cosas. Ese que a fin de cuentas es el que determina cuando algo merece la inmortalidad o será olvidado en la noche de los tiempos. Sidney 2000 ha dejado varios legados a su paso. A un vertiginoso paso de 17 días que inició con el bautismo ardiente en pila de fuego a Kathy Freeman. En ese momento que la convirtió en la estrella mítica de los juegos aún antes de comenzarlos. Los Juegos Olímpicos que son la fiesta de la humanidad con todos sus valores, sufrimientos, esperanzas y sinsabores. Rodaron historias como la de ese tiburón blanco cuyos ataques en el agua enloquecieron a todo un continente. Y de una atleta elegida que tuvo el sueño de cinco medallas que no se completaron, pero que ocupa ya un lugar en las alturas del Olimpo. Y por supuesto de un par de holandeses que se comieron el mundo de un bocado, faltando el respeto a los predestinados para robarles un poco de gloria. Es parte del encanto de esta cita. Que hoy el hombre corriente sepa de memoria nombres impronunciables hace 15 días y que ahora son célebres y admirados. Encontramos héroes, nuevos ejemplos de constancia, valor y templanza. De esos que supieron ganar en la última centésima. De esos que pudieron, contra pronóstico, lograr la realidad virtual de ver a su país encima del poderoso. Supimos que los imperios no son eternos. Que el paso del tiempo es implacable y muchas distancias no solo se acortaron, sino que se invirtieron. Nada más doloroso que el campeón caído. Que el invencible vencido. Que el deporte, así como la vida, pasa a la página y busca nuevos personajes para ser nutrida. Porque los juegos tienen altas dosis de drama. Y una decisión, un accidente, un parpadeo, destruyen de un soplido todos los sueños. Y entonces, la espera de toda la vida por un día puede encontrar, en lugar de triunfo, una jornada negra y vacía. Porque la oportunidad se repetirá dentro de cuatro años, si acaso, a veces, no se vuelve a presentar nunca. Pero no solo el ganar tiene sentido. Honrando a Pierre de Coubertin, muchos piensan que participar es suficiente. Que la convivencia de unos Juegos Olímpicos no se cambia por nada. Así como hay quienes aprendieron que una medalla de oro es la máxima experiencia aún para el más experimentado. Y es que eso, una medalla, es con frecuencia la esperanza de pueblos completos. Porque todos los humanos, del color que sean, y con nosotros incluidos, tienen la aspiración de sentirse algún día campeones. Aunque para llegar a ello, también tengan que sufrirse momentos dolorosos, amargos, y que desean ser olvidados en cuanto han ocurrido. Porque a fin de cuentas, el atleta es el representante de los logros que no hemos podido alcanzar. Reconocimiento a todos ellos por la ilusión, pero gracias a seis de ellos por cumplirla. Nosotros, sinceramente, la hemos pasado bien. Le hemos puesto voz a las hazañas de los otros. Con un equipo incomparable del que estamos orgullosos por su líder, por su pasión en el trabajo y profesionalismo eterno. Por las voces expertas que acompañaron a los juglares, y matizaron con precisión pese a las deslealtades en la batalla, y los golpes bajos que al vencedor, finalmente no le hacen daño. Un equipo de gente que ante todo es eso. Un equipo en el que todos, no solo intentamos poner lo mejor de cada quien, sino que lo hicimos. Porque no se escatimó un solo minuto de energía y deseos. Ni los grandes expertos del micrófono, ni los nuevos integrantes del grupo, que supieron pronto de la solidaridad, el esfuerzo, y la exigencia de pelear minuto a minuto, y hombro a hombro. Con los momentos gratos de quienes rompieron la solemnidad, para aligerar la carga, y hacernos aún mejor la estancia. No hemos dejado un mes de nuestra vida en Sidney. Hemos dejado cuatro años bien recompensados pensando en esos maravillosos 17 días de cada cita olímpica. Y Australia está tan lejos, que difícilmente alguno de nosotros volverá. Por eso dejamos un pedazo de nuestro corazón a esta gente, a sus escenarios portentosos, y sus paisajes de cuento increíble. Siempre lo recordaremos con cariño y emoción. Gracias a TV Azteca por su apoyo, por ofrecernos una nueva oportunidad de competir, y por lo tanto de ganar. Hoy llegó la fecha. El fuego se ha apagado e inicia el camino frecuente de la nostalgia. El de regreso a casa con los nuestros para volver a las historias de todos los días. Para tratar de contarles con palabras lo que vimos y sentimos en el otro lado del mundo. Para decirles que una vez más, gracias a unos Juegos Olímpicos, el hombre ha vuelto a creer en sí mismo. El juguero es representativo de Australia, y nosotros queremos presentarle lo más destacado durante estos Juegos Olímpicos en Cine 2000. Veamos lo que usted posiblemente nunca vio. Ahí por lo bajito, el rematador es el que le pide al armador si la quiere chica o grande. La pelota. ¡Qué lata con los lentes! ¿Por qué? ¿Te molestan mucho? Sí, aquí. A mí como tiene la varilla tan chiquita, no, no me molesta. ¡Voy! ¡Voy! Este bello animalito, no quiero hablar fuerte, no se vaya a despertar, duerme como una mera función natural. Nuestros reporteros también le han hecho al koala. Veamos. De repente era muy bueno echarse un coyotito, pero no es cualquier coyotito, no. Nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo el voleibol, la mismísima final, estamos aquí. ¡No te duermas, Sino! ¡No te duermas! Pero este coyotito era el puro cansancio por haber traído ante usted los mejores reportajes. ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué rápido es este animalito, eh! Pero más rápido es Pepe Espinosa, hay que verlo como gobe, ¡qué bárbaro! Vean ustedes, señores, señores. Aquí tenemos a Pepe Espinosa, que es un gran comentarista, pero también un comedor compulsivo, véanlo. Bueno, hace un gran tiempo, pero sin embargo no llega a la final. ¡Lástima! En otra ocasión será. ¿Esto ya tiene dos? Así es. Bien, ahora pasemos rápidamente a la jaula de los changos con los peluchochos. ¿Qué pasó, señor? Yo no me llevo así, no sea usted llevado, señor. Además, yo lo único que quiero presentarle es el costalazo o el changazo más feo de todas las olimpiadas. Por favor, vamos a verlo. Bueno, y ahora vamos con Ingeniero Lama, que tiene algo muy interesante para nosotros. Por favor, Ingeniero. Este es un gran oso, señor, pero para oso, el golpe bajo de las olimpiadas. Vamos a ver, señor. Ah, qué bárbaro. Y así, señoras y señores, con esta bella panorámica de Sydney, Televisión Azteca llevó hasta usted desde lo más alto y en lo más alto la cobertura de los Juegos Olímpicos. Nada más para terminar, hablemos de este animal que desgraciadamente no está en extinción, pero todo el mundo lo conoce, descalificó a Bernardo Segura, y por ello habrá que colgarlo de los mismos huesos. Los demás, miren. No hay nada que decir. Hasta la vista. Gracias. Cuando Nicky cantaba por las alturas, un meteoro se asomaba por el cielo de Sydney. Luego, la noche musical de la nostalgia se encendía desde Homburgh y hacia toda la bahía, inundando con lágrimas el mensaje de la dios. ¡Oh sí, oh sí, oh sí! Los aros han tocado con su magia a Sydney y a cada uno de los australianos. El viento sopla con fuerza por los alrededores del estadio. Una luna tímida custodia la bandera olímpica. Ahora, estos son los preparativos de la última velada que también puede ser la más emotiva de todas. En su última aparición como máximo dirigente del movimiento olímpico, Samarang supo ganarse el corazón de los australianos. Seven years ago, I said, and the winner is Sydney. Yeah, what I can say now? Maybe, with my Spanish accent, Aussie, Aussie, Aussie. Cuando el frío se apoderó del olímpico, Sydney calentó el ambiente con una música que tocaba los sentimientos más íntimos de su pueblo. Los atletas dispersos en nacionalidades y unidos por el corazón, bailaban al ritmo de la celebración. ¡Oh sí! Greg Norman, Ellie McPherson, Paul Hogan, Bananas en pijamas y Priscila, la reina del desierto, provocaron toda clase de reacciones en más de 100.000 espectadores. ¡Y ahora, los héroes! Hombres de acero por el cielo, bailarinas exuberantes, grandes muñecos, fuego y luces en las butacas. Sydney ofreció una imagen moderna al mundo, incluso en los segundos finales. ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! Sí, sí, sí. Cumplió con todas las expectativas, yo creo. Increíble. No hay palabras. Me encantó, fue estar soñando, es esto, increíble. Yo estoy muy contento con todo, todo magnífico, todo nuevo para mí. Sí, se esperaba, una clasura muy bonita. Me esperaba cualquier cosa y desde luego que mágica, porque es que esto, maravilloso, fantástico. Sí, la verdad que fue algo impresionante. Sí, la verdad que fue algo impresionante. ¿Qué se espera para Atenas? Seguir entrenando, seguir trabajando y tratar de mejorar. Por la madrugada, los voluntarios se divertían corriendo sobre la pista de los héroes. Las butacas estaban vacías, el peletero apagado, un atleta italiano jugaba con la enorme zapatilla. Los periodistas enviaban sus últimas notas al mundo. La fiesta había terminado, pero fue una noche completa, una noche llena de música, una noche marcada por la nostalgia, una noche de luces y de juegos pirotécnicos, una noche de reconocer el trabajo impecable de Australia. Una noche de bailes en las tribunas, una noche de atletas dispersos y también unidos, una noche de abrazos, de besos, de un hasta luego, una noche de estachar al mundo bajo los aros sagrados, una noche de entregar la bandera a Atenas, una noche de jóvenes que cantan, una noche de viejos que se emocionan, una noche de apagar el fuego y encender una esperanza. Adiós, Sidney, adiós, nunca, nunca te olvidaremos. Adiós, Sidney, adiós. Adiós, Sidney. Y aunque sea de vacaciones, queremos nuevamente los Juegos Olímpicos, posiblemente estemos en Atenas, ¿por qué no? Señoras y señores, ha llegado el momento de despedirnos, pásenla bien, hasta los próximos protagonistas, que sean felices, hasta siempre. Adiós, Sidney, adiós. Adiós, Sidney, adiós.